Música Me viene persiguiendo de cerca el hambre Voy con zapatos rotos de tanto andar Guitarra peregrina con residencia en el aire Voy acarreando las penas en mi cantar Soy una abeja que se arrancó del enjambre Duermo las flores que me quieran cobijar Soy primavera con situación de calambre Cuando aprieta el destino me pongo a volar Ah, ah, ah Ah, 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 me vienen persiguiendo por no ser hombre Tengo la boca seca de tanto explicar Mi zarra clandestina triste por tanto desaire Voy resistiendo en el seno de su vibrar Soy golondrina, migra el calor de mi sangre Eternamente busco primaverar Soy la tristeza aunque esté en pistas de baile Cuando termina la fiesta me pongo a llorar Gracias